Amigos y amigas, muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Tribuna Peruana. El día de hoy estoy así pues he salido de una clase, bueno en realidad de una ponencia sobre aspectos constitucionales respecto a la carrera que yo estoy estudiando y me he visto con la sorpresa que el Jurado Nacional de Elecciones ya ha proclamado a nuestro electo presidente Pedro Castillo, por lo que ya se acabaría toda esta pugna y toda esta pelea, toda esta controversia que ha durado casi un mes para que nosotros podamos decir ya firmemente que tenemos un nuevo presidente del Perú. Sin embargo hay que tener en cuenta muchas cosas, el país está polarizado, muy polarizado, hay sectores que han llamado a levantarse en contra de estos resultados, lo que resultaría nefasto para nuestra vida en sociedad. Nosotros sabemos que estamos en una democracia y como tal vamos a tener siempre opiniones divididas, opiniones que pueden ser debatidas en entornos meramente técnicos y con argumentos sólidos, pero no podemos invitar a la gente a levantarse, a marchar o a producir actos violentos en torno a esto. Desde tribuna peruana les pedimos por favor a todos ustedes que tratemos con calma estos resultados y que si no estamos de acuerdo o salríamos a marchar, lo hagamos de una manera muy civilizada y no violenta. Recuerden que el señor Pedro Castillo ha ganado por un margen muy pequeño. La señora Keiko Fujimori estuvo abajo de él solo por algo de 40.000 votos o menos, entonces no podemos decir que Pedro Castillo también ha sido un gran ganador. De todas maneras, Pedro Castillo tiene que gobernar el Perú, pues así lo ha decidido la mayoría y aunque hayan sido por unos cuantos, es la mayoría y debemos respetar las decisiones de esta mayoría. Hay que tener en cuenta que nosotros como ciudadanos tenemos un poder especial respecto a nuestras autoridades, la de revisar sus actos, vigilarlos y fiscalizarlos. Entonces nosotros podemos, a partir de esta potestad, poder fiscalizar todos los actos que realice el señor Pedro Castillo y si es que no estamos de acuerdo, pues podemos accionar ciertos mecanismos que nos da la Constitución para poder rebatir cualquier decisión que este señor pueda tomar y que nosotros consideremos que afecta nuestro derecho. El Congreso va a estar compuesto por una bancada que no es para nada pequeña, oficialista, pero vamos a tener también una serie de bancadas que van a estar en oposición y que claramente están en contra de algunas propuestas del señor Pedro Castillo. Entonces hay que calmarnos y hay que ver estas cosas desde todos los puntos de vista. El señor Pedro Castillo obviamente no va a poder realizar todos sus actos o todas las políticas que él propone, pues va a tener un Congreso demasiado adverso, un Congreso que siempre va a estar hostilizándolo y que capaz pueda hacer que ocasione nuevamente una crisis política, una crisis que ya tenemos, pero que se pueda ver agudizada. Estamos celebrando aparentemente nuestros 200 años de independencia y debemos comportarnos a la altura, ¿no creen? Somos ciudadanos de un país independiente, de un país democrático. Demostremos que nuestra democracia es válida, que nuestra democracia es plena, que estamos acá para debatir, para elegir a nuestros representantes y si es que estos no son elegidos por las mayorías, pues hay que respetar la decisión de las mayorías. Pedro Castillo representa una población que no ha logrado una, digamos, una reivindicación que tanto esperaban. El sector andino ha sido fundamentalmente la pieza clave para que Pedro Castillo gane y no es casualidad que Pedro Castillo haya ganado o haya obtenido una gran ventaja en las zonas más pobres de nuestra serranía. Entonces hay que tener en cuenta eso y hay que ser un poco más empáticos, sin dejar, por supuesto, de fiscalizar o de apañar todas las cosas que el señor Pedro Castillo haga y que nosotros consideremos incorrectos. Y tampoco le hagamos caso a las falsas noticias o a temas que puedan resultar nocivos para nuestra convivencia en armonía. Somos un pueblo unido, bueno, deberíamos ser un pueblo unido y un país sólido con una democracia auténtica. No desperdiciemos esta nueva oportunidad que nos da la política para poder reivindicar ciertos actos que ciertos políticos han realizado sistemáticamente a través de tanto y tanto tiempo. Somos un país con una estructura organizada, aparentemente. Utilicemos estas leyes y estas estructuras para que nosotros podamos manifestarnos civilizadamente a través del derecho y no a través de actos violentos como ciertas personas sugieren. Esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido en realidad un video muy, muy corto, pero espero que haya sido del agrado de todos o que les sirva a todos. Me disculpo si es que hay un problema de iluminación o algún error, pero es necesario rescatar algunas cosas que he dicho en este video. Conmigo será hasta otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!